Abitos Abitos, que si con odio me dijiste que me fuera Que de tu vida me saliera y no volviera a molestar Ya no me busques, ya no me llames por favor Porque ya tengo a una persona que me quiere, que me adora A quien ama, a quien ama y no olvidaré La tarde que gritando me dijiste Te llamo solo para despedirme Ya no te quiero, nunca te amé Ya no te quiero, nunca te amé Ya no me busques, ya no me llames por favor Porque ya tengo a una persona que me quiere, que me adora A quien ama, a quien ama Recuerdo Que si llorando te pedía no me dejaras No permitieras que el cariño terminara Nunca jamás, nunca jamás Y no olvidaré Y no olvidaré La tarde que gritando me dijiste Te llamo solo para despedirme Ya no te quiero, nunca te amé Ya no te quiero Nunca temé Nunca temé Gracias.